Guillermo, es por la manipulación de índices del INDEC durante el kirchnerismo, lo acaba de resolver la sala 2 de la Cámara Federal, revertiendo la situación del exfuncionario, pues había sido sobreseído por Canicova Corral hace muy pocas semanas en esta causa, pero ahora la Cámara Federal dice que hay pruebas contra el exfuncionario y directamente impone su procesamiento por el delito de abuso de autoridad y violación de secreto estadístico. ¿Por qué? Porque, bueno, según pruebas en la causa de las cuales los jueces dan cuenta en la resolución, Moreno solicitó específicamente al director del INDEC la lista de aquellos comercios relevados para llevar a cabo los índices y estadísticas del INDEC. Por eso consideran que él tenía el control de esos datos que fueron divulgados y por eso también lo procesan por violación de secreto. Así que un duro golpe contra el exfuncionario que venía siendo cuestionado, él siempre negó la manipulación de datos del INDEC, pero para la justicia sí hay pruebas de que incurrió en ese delito. Es otro revés porque hace poco también la justicia había avanzado sobre Guillermo Moreno por, bueno, haber patoteado la reunión de socios del Grupo Clarín. Sí, exactamente. Tiene un procesamiento por aquella otra causa, Guille, y además hace el año pasado fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por malversación en fondos públicos en una causa que se lo cuestionaba por la compra de cotillón con consignas en contra del Grupo Clarín y que él ostentaba en actos políticos, muchos de ellos llevados a cabo en el mercado central. Así que viene sufriendo una tras otra en contra de Guillermo Moreno en la justicia.